La Municipalidad de La Ceiba, tratando de dar la mejor impresión a los turistas que nos puedan visitar durante la Semana Santa, ha iniciado una serie de reparaciones como la deuda del Muelle Fiscal, Malecón y la calle de acceso al Muelle de Cabotá. Tengo entendido que ya está firmado el contrato con una empresa que nos va a hacer ese trabajo. Tardó un poco porque trabajar asfalto es complicado, las empresas tienen que venir de afuera, no hay una empresa local que trabaje el asfalto y tampoco tenemos un proveedor local y eso complicó un poco. Pero bueno, se va a reparar la calle del Muelle de Cabotaje, también tenemos agendado que se tiene que reparar otra calle que es de asfalto, que es el tramo desde Burger King hasta el sector donde está el Mall Mega Plaza. Muchos de ustedes saben, la punta del Muelle después de este y otra quedó dañado y se ha ido cayendo y pues hace como tres meses teníamos identificado un contratista, de hecho es la misma persona que fue quien lo reparó hace años atrás con Fundetour, el arquitecto Sergio Ramírez, él es el que nos está haciendo el trabajo y tengo entendido que empezaron a trabajar el día de ayer y eso debería quedar finalizado antes de Semana Santa. El jefe de Ingeniería Municipal, el ingeniero Luis Mejía, nos manifiesta que estos trabajos ya se han iniciado, como es el corte de las partes donde hay baches en lo que es la calle al Muelle de Cabotaje, para posteriormente realizar colocación del asfalto y reparación de las calles al interior del mismo. El día de ayer, el día martes creo, fue que se comenzaron los cortes de lo que es el asfalto, ya va a estar siendo próximamente en los próximos días colocado lo que es concreto asfáltico en esta zona, estamos trabajando de lo que es de la CA13 hacia lo que es el Muelle de Cabotaje. Mencionarles también que el día de hoy, pues, esta maquinaria, pues, por parte municipal, dentro de las instalaciones del puerto Cabotaje, también para reparar lo que son los parqueos, las calles de terracerías internas, para facilitar todo lo que son los embarques, ¿verdad?, de todo lo que son los vehículos pesados que llegan a depositar a lo que son las embarcaciones y que trasladan. Y también vamos a estar trabajando sobre la 22 calle, que en los próximos días también vamos a estar realizando los cortes, que comprende de lo que es la entrada de la suyapa hasta lo que es la intersección de la avenida 14 de Julio. Aparte de la reparación que se le está realizando, lo que es la calle que conduce el Muelle de Cabotaje, también se está trabajando intensamente aquí, en unos lugares más turísticos y más emblemáticos de la ciudad de La Ceiba, lo que es el malecón, el cual será reparado en su totalidad. En esta semana se comenzaron los trabajos para la remodelación y reestructuración de todo lo que es la punta del Muelle Fiscal, Reinaldo Canales, en el cual, pues, anteriormente había sido dañado por las temporadas de Eti y Ota, y, pues, ya el día de hoy podemos estar trabajando en ello. ¿Cuánto tiempo para la reparación hecha? Bueno, estamos contemplando un tiempo de alrededor de unas dos, tres semanas, creo. Probablemente podamos tenerlo listo para previa Semana Santa, y cuál es la misión, ¿verdad?, cuál es el compromiso, y así sucesivamente con todos los otros proyectos que estamos trabajando en el tema turístico. ¿Esta posteadura la que va a servir para levantar? Sí, es correcto, estos son los pilotes que se van a estar haciendo hincados, algunos de ellos, pues, ya habían dado su vida útil, entonces se habían sido dañados. En cámaras, Jonathan Ruiz, que les informa, Rubén Bonilla.